qué ondita qué ondita ya regresamos por aquí vamos a darle realmente estoy estoy gozando este juego de quieres cargar estos datos no sé me trae muy buenos recuerdos vamos a seguirle aquí está leviathan leviathan no sé cómo se diga leviathan 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 pero no lo puedo agarrar yo creo que vamos a agarrar después de pasando el jefe debe haber un jefe en este sombra y esa voz de niña que será ah mira eso está cómo se llama la niña cómo se llamaba no sé cómo se llama la niña ya se puede bueno bonito que me y aquí no puedes hacer nada no brinca no de hecho no hace nada cuando estás en el mapa eso no me agrada debería de poder atacar no sé y a ver si ya tengo correo ya no leí están los controles no puedo sacar los controles materia síntesis misiones sujetos no puedo sacar los controles sobre todo en este momento bueno temo que bueno pienso que a lo mejor el botón con el que pegas cuando vas en el mapa los tengo en el mismo botón que sacas el mapa y por eso no puedo pegar creo pero no sé eso es lo que quiero revisar capaz que si puedes pegar y ya perdí ahí varios deje varias cosas ahí atrás mira que guato está ah son dos madre mía esto se va a poner bueno a ver si no muero eh dice algunos enemigos usan habilidades especiales en combate contra estas habilidades activas en el rival iniciará una fase de preparación y se mostrará a su enemigo indicador de habilidad puedes hacer que esta barra se vacíe algo atacando el enemigo y conseguir su impacto sea menor ok hay que pegarle para que me pegue menos además si logras que el indicador se vacíe por completo dentro del tiempo establecido podrás cancelar la habilidad ok hay que pegarle 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 ¡Ah, qué menso! ¡Ah, si se muere! ¡Listo! ¡Pues es que no le estoy bajando nada! ¡Andale! Ya no tengo magia Hay que darles con magia Ya se me vuelve a acabar ¿Sabe qué me dieron ahí? Pero pues ya lo había notado Le baja bien poquito con la espada, ¿eh? Con la magia le baja bastante Yo creo que es por las magias que me dieron de... ¿cómo se llama? Que yo lo sé ¡Andale! Hay que salir corriendo de aquí ¡Andale! Ahí hay otro ¡Ah, mejor córrele! ¡Ah, bueno! Ya no me pido que empartar a él ¡Eso es bueno! ¡Andale! ¡Se paró! ¡Andale, Shaq! ¡No es bueno! ¿Y Ángel? Ahí está ¡Angiel se llamaba! Vamos a decirle Ángel, está más fácil ¡Ja, ja! ¡Oh, usó la espada! ¡Eso es una más que me dieron! ¡Tienes perdido tu foco! ¿Meta? ¿En serio? ¡No! ¡Oh, sorry if your sword got anywhere, tear or rust on it! You're a little more important than my sword But just a little ¡Ah, por cierto, se me olvidó comentarles que este video ya lo estoy grabando con un micrófono Bluetooth! A ver qué tal se oye, espero que se oiga bien Este... No tienes que venir personalmente Esta operación traerá un fin a la guerra Porque... Este... En el primero Le tuve que bajar mucho el sonido Yo tengo unas bocinas Un sistema surround Muy padre, por cierto Este... Y grabo con la cámara web Grabo el audio Entonces la cámara web me estaba agarrando No solamente el audio Sino también el audio de las bocinas Entonces se oía en mi pareja O sea, el primer video Le tuve que bajar mucho el volumen Para que más o menos se oyera Y este... Y luego dije Bueno, pues voy a tener que comprar un micrófono La copia Ahora me queda muy lejos Entonces, pues tenía que ser Bluetooth Y este no se me ocurrido Pero pues dije Oye, pues tengo unos audífonos Bluetooth para que uso con el iPhone A lo mejor los puedo conectar a la compu Y sí, sí, los puedo conectar a la compu Y es con el que estoy grabando el audio Realmente, este... Solamente mi voz Porque el audio lo tengo en las bocinas Y bueno, nomás me puse un... No sé si se alcanza a ver Pero traigo un audífono Y por ahí estoy grabando la voz Yo espero que el audio de las bocinas No llegue tan fuerte No, creo de todo Lo tengo bajito Dices... Ah, mirad Se hacía Y le doy chance a la ruleta Bueno, este... Entonces les estaba diciendo Primero intenté... Hice una prueba Con el audio En los audífonos Y también el micrófono, ¿no? La verdad es que el audio En los audífonos Se oía muy mal No sé si sean mis audífonos Con el iPhone Se oye muy bien De hecho tengo unos audífonos Este... De high-res Y en el... Y en el... iPhone si se oyen muy, muy padres Pero con la compu no Se oye en fail Entonces mejor puse el audio en las asesinas Y nada más uso el micrófono A ver qué tal queda A ver qué tal queda Espero que... Que se oiga clarita la voz Y que el juego se oiga... Pues bien, pero menos que mi voz Ahí me dicen qué opina Ok Aquí... Hay misiones Ok Ah, traíamos... Me dieron algo, ¿no? Un aro de fuego O no sé qué Brasal de fuego Uy... Me baja la vitalidad Me da interesa Y espíritu Y se lo cambio por este Me baja el 5 de magia Me da más interesa Y espíritu Ay, me da más TM 9 No sé No, creo que no Creo que no Ah, aquí no puedo ver Mira, dice algo Reduce a la mitad El daño recibido Por ataques de fuego Ah, ok Eso no lo había visto Pero aquí Yo creo que me lo dieron Por algo, ¿no? Vamos a ponérselo Le voy a quitar este Le voy a poner este Así como no Vamos a guardar Déjenme ver Rápido Un mes Apto que no llego Ay, ya, ya Me dejan jugar Entonces Pues sí Fíjate que me debí de haber Ay, qué menso Debí de haber visto Si había No sé Este Cofres atrás Mira Esa bolita de fuego Qué Qué bueno Que me puse El Escudo de fuego Oye, por cierto No me dieron La libertad Ya estaba Ah Bien, brother Puro hielazo Sí Plomboras Y qué Y me supongo Que me lo van a dar ¿No? Ah Ya se volvió a parar Llegó el Sefirot La verdad Es que no me acuerdo Del juego No, no, no O sea Si tengo Algunas Algunos Flashbacks Pero Pero por ejemplo De eso Que salía Ahí Sefirot No Eso no me acordaba Genesis The missing Soldier First class They're identical A genesis copy Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was Fighting around here So he's gone too What? Wait What does that mean? It means Angeal Has betrayed us as well No way I know what kind of guy Angeal is And he never do that Angeal wouldn't betray us Never No amigo No te pongas a las patadas Con ese Corre Vete Aléjate No me acuerdo Como se usan Los Los sumones Creo que con la ruleta Oh Ya no me regreso Angeal ¿Por qué no agarró A la ruleta No? Sephirot No help either Lumpen a Angeal Together with Genesis Genesis Is a deserter Who took a bunch of seconds And thirds Along with him He used copies Of himself To attack us Angeal Wouldn't condone Something like that His soldier honor Means way too much To him Everything's so messed up Now Angeal Just come back to us Y otra vez No le tomé el tiempo El video Pero bueno En el save Me dice Cuántas horas llevo Yo creo que con ese Lo voy a estar Checando That would be me Who is this? Director Lazard Quiere verte Go to the briefing room Hey Wait Who was that? Any word on Angeal? He hasn't contacted His family either So what's this about? A new assignment I want you to go to the hometown of our missing soldier first class Genesis Huh? 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 They've had no contact with Genesis whatsoever But They can't be trusted Why? They're his family Hmm I had already dispatched some staff But we've lost contact I want you to go and investigate He will go with you ¿Quién? 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 Los turcos This job is looking really good Chamosquina Ponen con los latinos Ay esos turcos Zeng No límite disponible Ah yo los puedo Cuando los sentimientos de Zack se exaltan El vínculo con otros personajes se vuelve más fuerte La imagen de estos aparecerá disponible En los rodillos No me desinota de recuerdos de Zack Y cuando un nuevo rostro se añade a esta Algunos recuerdos pueden reproducirse en forma de retazos Del mundo interior del Zack Pero entonces no los puedo añadir No la puedo controlar yo Creo que sí Oh Excuse me Ahorita lo checamos Ahí está Angel Uh Hello Oh hey It's Consul Did you read my mail? Not yet I'll read it later I'm in a meeting In the briefing room right now Gotcha Hey Can I talk to you After that? I'm kind of busy But if you can keep it short Yeah That's fine All right I'll be outside the briefing room Desbloquear el modo invocación Aquí está la invocación Mira Cuando consigues una materia de invocación La MD o MD Entrará a veces en el modo invocación En el que todas las imágenes cambiarán Este tipo de seres Cuando las tres imágenes coincidan Podrás invocar a poderosos bestias como Ifred Es conveniente que te apuntes a misiones En las que puedas hacerte con materias de invocación Saque el buscador de materias Ok Y habrá que hacer esa Tienes un mensaje nuevo Uy Me dio mucha remisión El mail de Concer Por lo visto Cada soldado de primera clase Tiene alguna que otra particularidad Acá hay percusión Ya desaparecido Y consejos Esto es esto que Podrás añadir La imagen Ifred Si consejos el objeto Abajo indicado Ah Me la van a dar en una misión Ah Mira Tom Berry Dinaja mágica Dinaja mágica Vamos largas Pues yo creo que las vamos a hacer ¿No? Puedes comprobar cuántas imágenes de rodillos Superación sumón Y ataques límites Acumulas Mirando el apartado mede Ah Pero no las puedes cambiar No las puedes cambiar Sería padre ¿No? Que pudieras cambiar Así varias Y este ¿Qué? Ah Este para Cuando ella me quería ir ¿Verdad? Vamos a hablar con este chavo A ver que onda Hey Zach Kunzak Eh no dije que si Quería hacer mis misiones ¿A qué vengo aquí? Aquí estamos Sector 8 Ok Ahora Deberías dividir Espera ¿Qué? ¿Te traesme aquí Just para me arruinar? ¿No te entiendes? Esto es para ti Normalmente tienes Tienes tiempo Antes de las asignaciones Y Si quieres volver Vas de ese lado Pues que ¿Me sacó a hacer algo De exploración? Yo creo ¿A ver? Que A ver Si hay cositas Dijo que me regresaba Por aquí Ok Aquí hay un punto Bien grabado Vamos a hacer estas ¿No? Un elixir Las misiones Si son importantes Hacerlas Durante las misiones Como suceden En situaciones normales En el mapa mundi Puedes desplazarte libremente Y entrar en combate La partida termina Cuando mueres Pero si te da la oportunidad De repetir el combate Después Estás regresando Tu equipamiento Para cumplir la moción De superar Y aplicar En el mapa Ok Puedes adoptar la moción Ok Esto está cortito Una porción De equis Equipamiento No ¿Dónde? Acá Estas entran Estas son las que entran Estas ya no entran Como la cambia de página O ordenar Establece algunos El PNF Ok Este PH No creo que lo Más bien este Con este No sé cómo meterlo Porque creo que los amarillos Son los que me salen En el Panacea No me va a salir OUK No puede No Nada más queda Este Activate combat mode Aguántate las carnitas un poquito. Ah, qué menso. Pensé en uno y le pegué a otro. Está difícil cambiar la mira, ¿eh? No, 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 no. Uno de dos. Ay, salió otra. Echale con ti balas. Voy a hacer todas las misiones. Este, si no las quiero hacer todas. Es que luego avances en la historia. No traes el equipo necesario. Así también no tiene mucho a dónde ir. Por eso confesión. Se supone que me dan todo, ¿ah? Ahí sí. No trae agua para mi agua. No trae agua para mi agua. Este está medio aburrido, ese sí. Uy, luego ni le bajó. No trae agua para mi agua. No trae agua para mi agua. No trae agua para mi agua. No trae la agua para mi agua. O que más le bajaste es el día. No trae aire. Préstate. Echale con ti balas. A ver que tal. En vez de este. Me baja de vitalidad pero me sube el Teresa. No me baja espíritu. Lo que no me gusta es que aquí no te dice. No te dicen Teresa. Ah ok. No pues no. Si me sube bastante. Pero este. Vitalidad más. Y ese es vida. Más 10%. Quizás aquí no. En Teresa. No hay espíritu suerte. De la interesa tengo entendido que es que te bajen en menos. Vamos a ver que tarda. Ya vamos por la tercera. Mira aquí me van a dar libra. Esa materia no me gusta. No se sirve para ver este. En las. Como se no. Los stats de los. De los monos. VEh. Lo cort keeps on. Fica mejor que salve. Lo corte. Esto no te da. Ver, pero no estoy tan compte. Esto es fabulito eh. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a calarlo así. Una hora quince. Una hora treinta y cinco ya. Ah, ya salió otra. Uy, suena un chorro, eh. Me faltan pero un montón. Yo creo que todo este video me lo voy a echar de misión, eh. Bueno, esto es derecho. Bien confesido. Ah, qué bueno. Sí, ese de ya lo está bien, tío, eh. Aquí está el coprecín. Yo traigo un coprecito por aquí. El necro. Ah, ya la caje aquí. Y este cuate no le estoy bajando nada, eh. Ah, no le dio. ¿Me dio un electro? Ah, ok. Es que me dio el electro normal y yo traigo acá. No me deja dárselo a las que tengo equipadas, ok. Las tengo que traer desequipadas. Ah, qué tontería. Mira, ya no le está nada. 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 No entiendo esto de convertir. ¡Ándale! Convertí la que no era. Es al revés. O sea, es a la que le quiero dar. Sí, ya me quedé sin esa. O sea, es esta, por ejemplo. Y luego escojo a cuál se lo quiero poner. Por ejemplo, esta, ¿no? Esta no me deja. Por ejemplo, esta. Y luego. Y luego ya le doy aquí. Ok. Pues ya, perdí el cura. Por estar lejos. No manches, perdí el cura. Bueno, ya ni modo. No. Activating combat mode. Out of the way. Ahí está, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, se lo quiero dar a esta. ¿Y a dónde lo voy a sacar de esta? Pero no te dice a cuáles. ¿El 10.500? No puede ser. ¿2.400? ¿Las chubinas? ¿A actuales 10.500? ¿Por qué? No entiendo muy bien esto. Es que no te dice. Ah, no. Puedo escoger todas estas. Ah, ya entendí. No, las convierte. Pensé que le daba más. ¿Cómo se llama? Pensé que le daba más nivel. Porque dice ahí PS. Pero lo que hace es que el PS son los puntos de... ¿Cómo se llama? De... Allá arriba, arriba a la derecha, dice PS, ya tengo 12.900. O sea, te da como más experiencia, por así decirlo, para irle subiendo el nivel del monitor. No, pues no tiene caso eso. O sea, equipamientos y clamoradas. No te quiero estar fijaos. Ok. ¿En cuál estábamos? Ah, ya sabes, una. No es cierto. Todavía falta otra. Choque a callador. Ah, es una espada. Ay, no lo grabé. Bueno, creo. Este sí está larguito, eh. Este sí. Mira, yo digo que... Ah, íbamos a aplicar los consoles, ¿no? Bueno, ataque, evasión, bloqueo. Mítese personajes. Ah, pero no te da... Lo del mapa y eso no te lo da. Ver acciones y materia. Escoger a este sí. No, no te lo da, no te está. O sea, no hay manera de que te de aquí. Esta del hielo no está muy asustí. Digo, la del... Los toquecitos no están muy efectivos, ¿eh? Estos ya no están cortandres. ¡Ay, ay, ay! Mira, está muy bien. ¿Qué onda del hotel? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay! Estos ya me costaron eh, osea que el jefe de aquí va a estar perro, a ver si lo puedo la otra opción Activate in combat mode ¡Suscríbete! 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 ¡Está haciendo falta... Power ya con las... Con la espada ya les bajo muy poquito ¿A ver dónde andamos? Escalera... Mmm... Para acá se acaba, un sismo no vamos para acá, para hacerle cumplir. Quiero volver a un cuarto. Quiero volver. Qué bueno que no lo sea. No entiendo, se muere. Ah, qué perro. Y aquí debería de haber algo, ¿no? Aquí está. Algo chido. Hay un elixir al que no puedo gastar. No, ni para qué vine aquí. Esos que me disparan. No. 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 Ah, ¿porque lo saco a nivel 3? Yo creo. Ay, güey, dejenme cago. Madre santa. Ya me lo acabé, banda. Me acabé la magia. Muy peado. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Ah, me vieron más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No más. ¿Qué traes? Bien, no tengo que usarlo por el lado. Ya llegué. ¿No hay cofrecina aquí? No, madre. Vamos a poner bueno. Todos los esqueletes. Y se acaba. Lo mejor. Choque a Callador. Lo mejor que traigo es el dial. Cóneselos. Estoy notando a todos. Los manches no se acaban las mismas funciones. Choque a Callador. ¿Qué será? Añade mudez a la orden Atacar y a ciertas habilidades. Aumenta fuerza y magia. Ok, sí, definitivamente. ¿Pero por qué? Yo creo que por esto. Y ya llevamos una hora cincuenta y tres. Madre. Pues ya. Nada más terminamos yo creo que estas misiones. No sé si puede hacer esto. Es de cuatro estrellas. Mira. Ah, es que va subiendo. Filo Toxis. Que yo creo que los envenena. A ver si podemos. Porque esta ya es de un nivel más perro, ¿eh? Ok, no hay muchos lados de donde ir. Me gustaría evitar los conflictos, pero. No hay muchos lados de donde ir. Activate combat mode. Ah, ok. ¡Órale! ¡Órale! Estoy bañado, ¿eh? ¡Me mató! ¡No la voy a poder hacer! ¿Quién me pegó? ¡Vamos! 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 ¿Qué va la luna de acá? ¿Ya ves? Aquí había un cobre, sí. No me andaba pasando. ¿Qué sí? Aquí no puedes comprar cosas, ¿va? ¡Ah, no! Ok. Ok. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y otro de este. No, porque si no. ¡Ay, ay, ay! Espérate aquí, si entras al combate, te pierdes este cobre. Nuestra poción, muy bien. ¿Cómo andamos de vida y eso? ¿Cómo andamos de vida y eso? No, no, no. Objetos. Y no traigo con qué subirme. No traigo pociones. Ya valió. Ya valió robo. Por mi modo. Activate en combat mode. Y manche, le baja bien poquito. ¡Bárrala! ¡Eh! Todo lo que me bajó. No le bajó nada, cabrón. ¡Ah! ¡Quítate! Corte enlazado. Ese creo que no lo han usado, ¿no? Ese creo que no lo han usado, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Qué dice? Si los puntos de experiencia de S.A.C. Alcanzar 7 de poseerán. No, no, no. Tengan la cifra. El nivel de S.A.C. Aumentará la cifra de la S.A.C. y se tributa. Aumenta la partida. Ok. Hijo, va a estar bien cañón. Pero bueno. Y me va a matar si me lo hace. Si, ya valió gorro. No, este va a estar. Si. Si, ya valió el nivel D. No, este va a estar por el lado no. Aquí van seguro de que pueda. ¿En między Hollow。 Ay, güey. No, bandita, está, pero vi un perro, eh. ¡Quítate! Es que ya no me saca ese igualdivo de barba. Ahí ya. No aguanta mi vida, por favor. Mira. Dos mil setecientos. A ver, vamos a revisar. Voy a necesitar magia. Pues este va. No puedo traer más, más. Sí, ¿por qué no compro más? Ok. Espero que sí. Activate en combat mode. Vamos a ver, es que se acerca. Y le bajo bien poquito, eh. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! No importa donde esté, porque está lejos. Dos mil setecientos, necesito traer más vida. Dos mil setecientos, ¿cuánta vida traigo? Ya casi es la hora. Dos mil setecientos. ¡No, hombre! Traigo novecientos sesenta y cuatro. ¡No, no, no, maldita! Esa misión se va a tener que esperar. Vamos a empezar a hacer estas. A ver si con esto subimos un poquito más el nivel. ¡Ah, ya! ¿Hacía la brava? A ver quién puede ir más y frío. ¡Fui, fui! ¡No aguanta, vara! ¡No aguanta, vara! Ok, está ahí en el momento. ¿Es que si la matamos? Esas de ultra poción, no sé cómo ponerlas en él. No sé cómo cambiar los ítems. Y acá sí, bueno, vamos a ver si alcanzamos. Ah, no. No me da Mayfritz. Mira una cola de Fénix. Muy buena. Uy, esto está... no, no. Con fresitos. Ay, qué desnudo. Ah, es que el hielo es... Es la lag aquí. Por fresín, muy bien. No me da. Activate combat mode. ¿En los lagos? Creo que si, okey, va a ser muy complejo por ahí, por qué pasa Ya se me acabó Y no traigo, de los toros que había comprado, ya me he echado Todavía hay una cola de Helix, no estoy tan claro Y acá, brazal de Chocobo Este es de las estrellas, no Y antes, ah caray, ok Ok Activating combat mode Creo que la espada ya no más no, eh Ahora sí, tienda No sé por qué no me quitó los Zepers que había comprado Soma, PH, panacea, no Ok, ahí está, chino Este Este Okey, lo sé Pero sí Otra poción Elixir Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Chaqueó el mapa? Ah Siempre pásenles por un lado, no es para revisarse el mapa Elisma Ay, me voy a acabar el pende Me va a bailar el gorro Ahí está Ahí está. El brazal de Chocobo. Hagan todas las misiones que puedan hacer. Para este. Puse el equipo. Y bueno. Aquí ya llegamos a la. Hora. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué nos da el brazal de Chocobo? PH más 20. No, pues no. No sirve de nada el brazal de Chocobo. Pues estamos haciendo estas. Pero... Salto. Mira que hay una. Vamos a hacer esta. Y aquí. Y acabamos. Nada más para ver esa materia. Me llama la atención. Se me hace que es así como de. A lo que se refiere es para sal. No salto de que salte el personaje. Sino. Este. Salto de. ¿Cómo se llama? Ir a acelerar. Esa era buena esa materia, ¿no? Permite consumir PH para salir corriendo en un lugar de bloquear. En lugar de bloquear. Para salir corriendo. Para salir corriendo. No, como que no va. Ahí voy. Los pajarracos están duros, ¿eh? Aquí debe de dar más fof, ¿no es? Activar en combat mode. Verás que si no fuera por el hielo. No podría estar haciendo estas misiones. Sí, mira, aquí ando. Se pierden. Fuerza. Ya le digo, vitalidad, fuerza. Sí. Le agrada más. Activar en combat mode. No le dio. Mira, qué teca me dieron el costo de penne gratis. Elimitado por esto. Alá, pues me agarró. Es para que no haya sido el mision. No. Esas muertes explotan. Mira, por ejemplo, si aquí hubiera agarrado al mono. No, no. Me hubiera ido a la otra posición. Activate en combat mode. Casi no le bajan ¡Oh, yeah! Vamos a ir acá ¡Aaah! ¡Por ahí! ¡Ah, yo creo que ya estoy! Vamos a matar a este Activating combat mode ¡Out of the way! ¡Me matan bandita! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Ah, toma, ya cállate. Ah, tú. Se los quitó. Esa es sal, pero no tiene. Ah, quiero ver qué hace. La verdad es que no me acuerdo qué hace. Salto. ¿Dónde está? Salto. Permite utilizar ataques aéreos. Pues para los pájaros. Pero la de filo de hielo me está gustando mucho. Y quitar... Bueno, podría quitar el electro, ¿no? Podría poner... Aquí. Salto. No, no, no. Estas dos las quiero al revés. Salto aquí. Ok, hielo arriba. Ok. O sea, o sea, o sea. Salto en la X. Fíjate que no. Este... En la X voy a poner el filo de hielo. Por los botones. La magia arriba. El salto. Ok. Así mero. Ah, y salió otra. Salió otra bandita. Materia oscura. Eso no sé qué sea. Esta quiero hacerla. Quiero hacerla. Ah, sí. Vamos a hacerla. Ya, la última. No sé qué sea la materia oscura. Tiene un mapa. Ah, sí. No está muy... No está muy extenso. Un brazal de plata. Un brazal de plata. Un brazal de plata. Digo, el espíritu. Se me da 34 de PM. Ahorita no. Ahorita no, hermano. Gracias. Muy bien. No, no, no. Sí. Y eso que no usé el... Un cofrecín por aquí. No. Ok. Ese es el salto. Mmm, muy bien. Pero brinca y pega entonces a los que están en el aire, ¿no? Quién sabe, pero está powerful. Ok. Bueno, vamos a ver qué es eso de la materia oscura. Claro, bronce, ¿dónde está? Materia oscura. Usala en la síntesis de materia para obtener más humo de magia. Síntesis de materia. Mmm... Eso creo que todavía no lo puedo hacer, ¿verdad? No, todavía no puedo. Ok. Ok, bueno. Vamos a grabarlo. Y aquí le vamos a dejar. Ya me pasé 10 minutos. Entonces... Bueno, señores, pues... Aquí le dejamos para el próximo video. Está padre el juego. Voy a hacer... Este, si le quieren adelantar, voy a hacer todas las misiones, todas las que pueda. ¿Sale? Y luego le seguimos con la historia. Bueno, hasta la próxima. Cuídense. Bye.